Buenas tardes, mi nombre es Vanessa López-Azá. Soy trabajadora social con el Departamento de Salud Pública. El día de hoy es miércoles 31 de marzo y estoy aquí para darles su informe semanal sobre el COVID-19. Este informe también está disponible en inglés en la página de Stan Emergency que se encuentra en Facebook o YouTube. Hasta hoy hay un total de 52,621 casos registrados en el condado de Stanislaus. Hasta esta grabación, mil personas han fallecido a causa de esta enfermedad. Le queremos extender nuestro más sentido pésame a las familias que han perdido a un ser querido. Actualmente hay 106 personas que requieren hospitalización, de las cuales 23 están en cuidados intensivos. Seguimos en el nivel sustancial color rojo en esta semana. La tasa de casos ha comenzado a bajar otra vez y nuestra tasa de positividad de pruebas y equidad de salud ha disminuido a bajo de 5%. Gracias por seguir practicando las medidas de prevención y protegiendo su salud y la de los demás. Ahora no es el tiempo de bajar la guardia. Si seguimos así, vamos a bajar más los números y podremos llegar al nivel anaranjado y tal vez en menos de lo que creemos llegamos hasta el color amarillo. El estado actualiza las asignaturas de los niveles para cada condado los martes al mediodía. Para ver con más detalles estas estadísticas, visite covid19.ca.gov. Les recuerdo que las siguientes personas son elegibles para vacunarse contra el COVID-19. Trabajadores de salud, residentes en centros de cuidado a largo plazo, personas mayores de 65 años, personas que trabajan en el sistema de educación, cuidado de personas y niños, comida, agricultura, servicios de emergencia, transporte público, seguridad y limpieza. Personas que viven en centros residenciales, casas de asistencia y albergues y personas con discapacidades o condiciones médicas que califiquen. Y tenemos una actualización. En el mensaje del viernes mencioné que las personas mayores de 16 años iban a ser elegibles hasta el 15 de abril. Pero les tengo una mejor noticia. Esta semana nos han dado luz verde y no van a tener que esperar más. Iniciando mañana, jueves primero de abril, todas las personas que viven en el condado de Stanislaus mayores de 16 años califican para recibir la vacuna contra el COVID-19. Si trabajas en el condado de Stanislaus, puedes recibir la vacuna en cualquiera de las clínicas de vacunación de COVID-19. Hasta hoy continuamos teniendo citas disponibles para dentro de dos días. Pero con esta nueva noticia, es posible que las citas se alarguen, así que no lo dejes para mañana. Haz tu cita para recibir esta vacuna. Puedes hacer la cita en línea visitando myturn.ca.gov o llamando al 833-422-4255. Personas que hablan español están disponibles para ayudarte. Se aceptarán personas que lleguen a las clínicas comunitarias del condado sin cita, siempre y cuando tengamos vacunas disponibles. Aquí está el calendario de las clínicas comunitarias que estamos teniendo esta semana. Para ver la información más actualizada semana tras semana, visita la página del condado, SCHSA.org-coronavirus-vaccin. O si prefiere, puede llamar a la línea telefónica de información sobre las clínicas de vacunación contra el COVID-19 al 833-954-3566. La información en la página web y la línea telefónica de información se actualiza al final de la semana laboral. En caso de que no pueda ir esta semana, el sábado ya encontrará la información para la siguiente semana. No se olvide de visitar la página de internet donde tenemos todas las clínicas disponibles para vacunar contra el COVID-19. Y entramos a la época de la primavera y aparte del hermoso clima, también tenemos celebraciones como las Pascuas, Semana Santa, la celebración judía de Passover y vacaciones. Por favor, celebre de manera segura. La mejor manera de celebrar tan importantes fechas en la comunidad es hacerlo con las personas que viven en su casa. Si decide celebrar con otras personas, mantenga los convivios pequeños, use cubrebocas y celebre al aire libre. Siga haciendo su parte para darle fin a esta pandemia. Necesitamos seguir practicando las medidas de prevención y protección de la salud para avanzar al siguiente nivel, disminuir el contagio en nuestra comunidad, abrir más las escuelas y restaurar nuestras comunidades. Recuerde, use un cubrebocas, mantenga distancia física, lave sus manos, evite sitios aglomerados o multitudes y quédese en casa si está enfermo o enferma. Hágase la prueba si cree que pudo haber sido expuesto o si está teniendo síntomas. Puede recibir una prueba gratuita en las tres localidades del condado. Tenemos citas disponibles el mismo día. Y por favor, vacúnese cuando sea su turno. Gracias por el tiempo que ha dedicado para ver este video. Pase la voz. Déjeles saber a sus familiares y amigos que empezando mañana, primero de abril, pueden vacunarse las personas que viven o trabajan en el condado de Stanislaus si es mayor de 16 años. Saludos y hasta la próxima.